Ahora vamos a hacer la clase 5 de G-Sync. En la clase 5 de G-Sync vamos a ver cómo generar links, no sólo externos a otros sitios, sino en nuestra misma presentación poder hacer enlaces a otras páginas y algunas funciones de G-Sync. Acá preparé una presentación con tres páginas, que hay páginas 0, 1 y 2. Yo puse la numeración empezando en 0 para hacer más fácil el proceso después de generar enlaces. Antes de empezar a generar enlaces, hay que recordar que es necesario desactivar el click del mouse para pasar la presentación. Vamos a extensiones, G-Sync y gestos del ratón. Y vamos a desactivar el click. Acá tengo una serie de objetos que vamos a usar para generar un botón. Lo que vamos a hacer es agruparlo. Luego hacemos botón derecho. Y vamos a crear enlace. Al hacerlo, nos va a aparecer en el panel lateral los atributos del objeto. Si queremos enlazar a una página web, tenemos que poner G-Sync y en el caso del campo objetivo, si queremos crear una pestaña nueva, agregamos blanca. Ahora cuando veamos la presentación, vamos a tener un link que al hacerle click va a abrir en una nueva pestaña la página que queramos. Si esto lo sacara el blank, lo va a abrir en la misma pestaña. Para hacer un enlace que vaya a otra página en la misma presentación, es necesario llamar a un código Javascript de G-Sync, que es este código, y que el número que está al final es el número de la página. Obviamente empezando la numeración desde cero. Si yo quiero, en vez de que vaya a una página, que vaya a la página 3, digamos, de nuestra presentación, empezando a que empiezas de cero, y ahí generamos un botón que va de la primera a la tercera página. Si queremos, podemos copiar este botón y ponerlo en la hoja 3 a que vaya a la página cero. Entonces ahora tenemos botones que van de la primera a la tercera página. Así existen varios comandos. La idea del proyecto, de estos tutoriales, no es solo generar los tutoriales, sino empezar a generar ciertos recursos prácticos para aquellos que quieran hacer presentaciones y que no quieran arrancar de cero. Uno de ellos es generar botones que ya hagan las funciones de ir a la primera hoja, retroceder, avanzar, ir a la última página, un botón que te sirva para hacer un enlace, ir a la primera página. Simplemente como un home. Existe la función para ir a, el botón para ir al modo dibujo y el botón índice. Simplemente ustedes pueden copiar este código, venir acá a la presentación que están haciendo, pegarlo, y tendrían que pegarlo en todas las hojas. O bueno, si usan página maestra, pero bueno, página maestra es tema para otra clase. Entonces ahora nuestra presentación tiene controles que permiten ir al final, al principio, ir avanzando progresivamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!